Nuestra función en la economía social, básicamente es asistir, somos el brazo social, por decirlo de buena manera, del obrero de la construcción. Y asistimos en lo que es salud, órdenes de comp, tiene también cobertura en anteojos, recetarios. Y todo eso se sustenta con el aporte del afiliado voluntario, porque es decisión de cada uno, personal, de afiliarse o no a la institución. Los afiliados van variando mucho de acuerdo a la demanda laboral que hay en cuanto a obras públicas, provinciales o privadas. Entonces, por lo general, son las obras públicas, nacionales o provinciales las que podemos llegar a captar afiliados. Entre 500 y 700 afiliados hemos llegado a tener hasta 1.200, depende de la magnitud de obras. También, históricamente, siempre se nos asistió en cuanto a programas, en algunos casos, a través del beneficio del Consejo Asesor, también nos dieron algunos aportes económicos como para solventar algunos avances de edilicio, reparaciones o mantenimientos.